¡Vámonos a bailar lo nuevo! Todo el mundo tiene que buscar chamaca, último tema, por parte del sonido fantasma. ¡Chichíguetelo a él de copia! ¡Báilelo! 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 ¡Toda bota baila en copia! ¡Báilelo! 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 ¡Allá en Lucho! ¡Mielo! ¡Váilelo! ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? Todo mi mando es de mayor, vamos a bailar gobiernos ¡Ah! ¡Qué mi moral es Cabaña! ¡Y este es el sabor y conmigo! ¡Vamos a la banda de Chacudito, la bella! ¡Jujuy! ¡Jujuy! ¡Esto se va a Nueva York, chabacos! ¡Combia! ¡Mielo! ¡Es del Campano, costa colombiana! ¡Es el grupo Jujuy! ¡El grupo que toca bonito y canta feo! ¡Esa negra campanera! ¡Hola, demás! ¡Anda buscando al tigre sabanero! ¡Váilelo! ¡Se le toca al campanero! ¡Porque ella quiere bailar la cumbiamba! ¡Vámonos a bailar! ¡Se ha llover en la costa colombiana! ¡Se llama la Nueva Campanera! ¡Va para la costa mexicana! ¡Combia! ¡Esta cumbia se va para toda mi familia ya morelos y pueblita la bella! ¡Hay que ser! ¡Para mi carnalita peluches! ¡Ya es peligrosa! ¡Vámonos! ¡Para mi madre, maura, maura, mi papá! ¡Todos mis hermanos y hermanas! ¡Vámonos a bailar! ¡Para todas las costas de mi hermana! ¡Para María, allá del cielo! ¡Combia! ¡En la costa chita y en la costa grande! Se llama la cumbia campanera Todos los famosos de Nueva York, gracias por el tema Y esto es el mundo mágico, el sabor inconfundible El sabor y saber Este es un éxito más El sonido que hace los éxitos en la Unión Americana Ahora vienen los cueros Baila, goza, baila, goza Como bellas mariposas Oye, pero qué sabor, qué sabor Para el tercer fantasma, mi cabrón Albe El encargado de toda la publicidad fantasma Baila, goza, baila, goza Oye, pero qué sabor, qué sabor, eh En la nueva campanera Echa el sabor Alex Rivera Báilelo 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 Este número para todas las hermanas Guerra, vámonos a bailar copia Es Efraio Ortiz Y mis festejados publicidades que quieren discos morocomix Gracias por su preferencia Gracias por la invitación ¡Vámonos! 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 Oye, vámonos! Para que lo baile Sonido fantasma hoy Toda mi canto es de San Diego, gracias La banda de Cholavista El Redelor ¡Ándale! Baila, goza Baila, goza ¡Eh! 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 ¡Ya nos vamos, damas y caballeros! ¡Y échale sabor! ¡Ales Rivera! Para la Scrappy Mix Mis amigos Gracias por la chela, compadre Sonido Mr. Cherry Ya nos vamos, gracias ¡Se va! ¡Y allá en el Bronx! ¡Agodiza lo veros! ¡Se va! ¡El famoso Jordan! ¡Anda va! ¡Sonido fantasma!